Este eres tú con tu procesador Ryzen 5 3600, un procesador que tiene un Passmart muy competitivo actualmente y un buen rendimiento. Pero como muchos de los usuarios sientes que es tiempo de actualizar y opciones como el Ryzen 5 5600X y el Ryzen 5 7600X aparecen en el horizonte. Pero, ¿debería hacerlo ahora ya? Pues, averiguemos. Especificaciones técnicas Analizando las especificaciones técnicas de los procesadores podemos ver. Todos tienen 6 núcleos y 12 hilos. En cuanto a la frecuencia base podemos ver que el Ryzen 5 5600X supera el 3600 por 100 MHz y el 7600X supera por 1.1 GHz al Ryzen 5 3600. En la frecuencia máxima el 5600X supera el 3600 por 400 MHz y el 7600X supera por 1.1 GHz al 3600. Así que el salto hacia AM5 es considerable en frecuencias. En cuanto a la memoria caché L3, todos los procesadores tienen 32 MB. Así que no hay diferencias en este apartado. El cual sabemos que los procesadores X3D son los dueños de mejoras en este punto. En cuanto a la litografía el que tiene el salto tecnológico es el procesador de AM5 con 5 nanómetros versus los 7 nanómetros del 3600 y 5600X. La conectividad del PCI también es una diferencia en la que el 7600X es superior. PCI 5.0 versus PCI 4.0 de los procesadores de AM4. Ahora, en cuanto al TDP el procesador del socket AM5 es el que tiene un mayor consumo, 105W. Frente a los 65W del 3600 y 5600X. Rendimiento en aplicaciones. Hablemos del rendimiento en aplicaciones. El Ryzen 5 3600 junto al Ryzen 7 3700X eran uno de los procesadores preferidos para muchos usuarios creadores de contenido. Ofrecen un rendimiento excelente en tareas que requieren un alto poder de procesamiento. Como la edición de video, la renderización y como dijimos antes, la creación de contenido. Sin embargo, el Ryzen 5 5600X, pese a que tiene menos núcleos que el Ryzen 7 3700X, por el salto tecnológico ofrece un mejor performance en la codificación de video en un programa como Premiere Pro, El cual es superior al 3600 en un 21.4%. Y no es necesario mencionar el aumento de rendimiento del Ryzen 5 5600X, el cual puede llegar a ser superior en un 57.8% que el Ryzen 5 3600. En una prueba de Cinebench R23 podemos ver que el Ryzen 5 7600X supera al 5600X por 3946 puntos en multinúcleo. Y este a su vez supera al 3600X por 2942 puntos, por lo que en porcentaje, la diferencia entre el procesador de mayor rendimiento frente al de menor rendimiento es del 76.5%. En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmark de Blender, podemos analizar que en este software el 7600X es superior en un 41.3% que el Ryzen 5 5600X, y este a su vez un 18.85% superior al Ryzen 5 3600. En un render de Corona 1.3, el 3600 demoró 36 segundos más que el 5600X, y 72 segundos más que el 7600X. Rendimiento en juego Para estas pruebas se complementó con una RTX 3090 Ti como referencia. Si eres un estudiante de los videojuegos, seguramente estés interesado en saber cuál es la mejora del rendimiento si cambias de tecnología. Es lógico que el Ryzen 5 7600X supera a los demás procesadores en la totalidad de los juegos testeados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos los procesadores son excelentes opciones para jugar títulos AAA en resoluciones a 1080 calidad alta. Por ejemplo, en Cyberpunk 77 podemos ver que el 7600X es vencedor por 14 FPS frente al 5600X, y por 43 FPS frente al 3600X. En otro ejemplo como Red Dead Redemption 2, podemos ver que aquí el 7600X alcanzó una diferencia de 16 FPS frente al 5600X, y de 42 FPS frente al 3600X. Y en Horizon Zero Dawn, tenemos una diferencia de 24 FPS entre el 7600X y el 5600X, y de 64 FPS entre el 7600X y el 3600X. Y en un promedio de 10 juegos que consideró los siguientes títulos, Far Cry 6, Watch Dogs Legend, Hitman 3, Rayboxing Z, Spider-Man Remastered. Donde los resultados fueron de una superioridad de 37 FPS por parte del Ryzen 5 7600X frente al 5600X. Y de 75 FPS frente al 3600X. Consumo de energía y temperatura. En este sentido, el Ryzen 5 3600X es el menos consumista, pero el 5600X está casi a la par, ya que ambos poseen el mismo TDP. En cambio, el 6600X consume 41W más que el 3600X, y esto se traduce en un 57,8% más en tu factura de luz en relación al uso de tu computadora. En el caso de AM4, gracias a la eficiencia de la arquitectura de estos procesadores, ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a temperaturas similares bajo cargas intensas, siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. En AM5, la verdad que las temperaturas se elevan, pero es algo que es considerado normal por el fabricante. Pero si te preocupa mucho, siempre podrás efectuar un underbolt para mantener a raya la temperatura, aunque tengas que sacrificar un poco de rendimiento. Precio Obviamente en este apartado, el Ryzen 5 3600 es el procesador más accesible, pero considerando que probablemente muchos de los que entraron a este video es para actualizar este procesador, al utilizar Amazon como referencia, el Ryzen 5 3600 tiene un precio de $120 dólares, el Ryzen 5 5600X un precio de $156 dólares. No logré encontrar el 7600X, pille el 7600 a un precio de $220 dólares, pero el precio oficial de AMD es de $300 dólares, así que usaremos ese valor como referencia. Calidad-Precio En cuanto a calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido es precisamente el más antiguo, el Ryzen 5 3600, con unos 148,2 puntos por cada dólar frente a los 140,6 puntos de potencia por cada dólar invertido del 5600X, y de 96,05 puntos del Ryzen 5 7600X. En conclusión, podemos ver que en cuanto a rendimiento, si tenemos saltos importantes en la mayoría de las comparaciones, al pensar entre el 7600X y el 3600, pero como mencionamos en el apartado anterior, si hay que contar con recursos para poder saltar a este upgrade, así que, para los que tienen los recursos de poder avanzar hacia AM5 y disfrutar de este importante aumento de rendimiento, hágalo. Para aquellos que solo pueden pensar en un procesador, el 5600X se levanta como la mejor opción, y para aquellos que tienen algún procesador más bajo que el 3600, también pueden ver que es un procesador que puede rendir perfectamente en estos tiempos. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video donde podemos ver una comparativa entre otras opciones de procesadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!